Bailando, bailando, otro Vuelta, vuelta, vuelta 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 Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta ¡Gracias! 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 ¡A la vuelta, chiquito! ¡Helvia! Se acaba haciendo Son, son, son ¡Vente a la Chaguito! ¡Vente a la Chaguito! ¡Venicia! ¡Venicia!